Segundo bloque de TN Tecno. Bienvenidos al locutorio de TN Tecno. Locutorio, un negocio que rindió mucho dinero en la Argentina y que ya no sirve para más nada. Recuerden los ciber, los ciber. La gente iba a navegar por Internet. Sí, te encontrabas computadoras bastante más primitivas que esta. Pero computadoras de escritorio. Habitualmente o periódicamente en TN Tecno vemos en qué anda el hoy de la computadora. Más allá de que un día hagamos notebooks. Y acá hay tres ejemplos de cumple el rol de escritorio. Sí, son de escritorio. Sí, diferentes formatos. Esta no es claramente, esta es una notebook. Pero queríamos mostrar también este formato que ha crecido un montón, que es el dos en uno. De hecho, vamos a empezar con la dos en uno, si te parece. Esa es la Noblex, ¿no? Una Noblex dos en uno. Esa es la Noblex dos en uno. Lo que tienen este tipo de máquinas, que ustedes pueden ver, que son con un formato como de notebook, librito, tiene una superficie como de goma. Chiquita, 11 pulgadas. Es agradable. 11 pulgadas en su pantalla. Lo que tiene de bueno esto es que tiene esta versatilidad, que vos podés tocar acá. Perdón, lo tengo que bajar un poquitito. Y sacar esto y usarlo como una tablet, ¿sí? Sacás la pantalla y la usás como una tablet. De hecho, mirá, cuando yo lo saco, me pregunta y me dice, ¿querés pasar al modo tablet? Ponle que sí, ponle que sí. ¿Querés pasar al modo tableta? El modo tableta de Windows 10, le digo que sí. Y el modo tablet de Windows 10 es parecido a lo que era el de Windows 8, ¿sí? El que te pone... Las históricas metros, las aplicaciones. Claro, que te pone ese tablón. Sí, mostrarles cómo es calzarla de vuelta ahí. Entonces yo les cuento cómo son las especificaciones. Un Atom Quad Core, 2 GB de RAM, muy cercano a un teléfono celular. Memoria interna de 64 GB en estado sólido, por supuesto. Pero le podés agregar una tarjetita de SD, con lo cual estás en una tablet con un poco más de potencia que una tablet a la que podés convertir en una base, en una computadora de escritorio. Son las nuevas netbooks, son las nuevas netbooks. Al tenerla en compu de escritorio tenés salida HDMI, tenés los puertos USB, todas cosas que las tablets habitualmente no tienen. Sí, mirá, fíjate, acá tenés un puerto USB sobre uno de los lados y tenés otro puerto USB sobre el otro lado. La batería tiene 6000 mAh, es mucho, pero en este caso no hay que compararlo con un teléfono celular, porque esto es una compu, va a estar prendida con la pantalla encendida y operando y procesando la mayor parte del tiempo. Y es probable que le pongas un videogame o que mire Netflix o que esté encendida la pantalla y consumiendo batería. Está bueno que el teclado se prende, el teclado se prende con un azul, ahí lo ven, interesante, por si trabajás con poca luz o si estás en la cama tecleando. Voy a sacar una vez más y lo voy a enchufar para que veas el teclado. A ver, ¿ves? Ahí se prendió. Dijimos que tenía 2 GB de RAM, de memoria RAM, que tiene un Atom Quad Core de procesador y tiene, digamos, el espacio de parcelamiento es limitado, 64 GB, aunque lo podés ampliar con una memoria SD, ¿sí? Que tenés, tiene una ranuna para memoria SD, así que lo podés ampliar un poquitito. Este tipo de máquinas no la vas a tener de base de datos, son máquinas para que trabajes, operes, la uses, pero no para que almacenes pelis, por ejemplo. Bueno, el espacio no le va a dar, no está hecho para eso, para eso tendrás un disco rígido externo. No, tal cual. Te digo, el precio de esta, el precio es 5.000 pesos. Muy bueno. Está bueno el precio. Está muy bien el precio. Si tenés en cuenta que por 5 lucas casi que no conseguís un celu bueno. No te comprés un celu. No, está muy bien el precio de esta máquina de Noblex, ¿sí? Sí. Muy linda. Perdón, quiero pasar a este formato. Sí. Lo voy a tener yo, que lo tengo más cerca de acá. Que es el formato de computadora favorito de Santiago Borrego. Sí, claramente. Exacto. Sí, es mi formato favorito. ¿Cómo le llamás a esto ahora? Santi, mini, ¿cómo les decís a esto? Sí, mini PC, mini STX, si querés saber exactamente el modelo de las MADER que usan. Porque, claro, esto es una compu en una caja, entonces tenés que tener un MADER adaptado. Viene, de hecho, con un MADER adaptado a ese tamaño de caja que ves ahí. Sí, es una marca que es ASRock. Acá está. La marca, primera vez que aparece en TNT, ¿no? Esta marca. ASRock es una marca que tiene componentes, que tiene MADERS y que trabajan muy bien. Bueno, esa es una máquina que hay que armar. Generalmente el MADER es compatible con los procesadores interos. Si le podés poner un i5, un i3, un i7. Pero tenés que comprarle el micro, tenés que comprarle el procesador y tenés que armarlo. Para el negociasta como yo es genial. Mientras Santi les cuenta, en el plano de recién se ve un poquito la parte de adentro por el respirador. Y ves lo que Santi les está contando, que esta es una marca de componentes que acá ha lanzado su propia caja con sus componentes adentro, ¿no? ¿Ves las placas ahí? Claro. Y ahí le vas cambiando a vos las placas. Esta que tenemos acá en la mano ahora, Santi, tirame las especificaciones de esta. 4 GB de memoria, ¿sí? Que te la encarece en mil pesos más o menos. Le pusimos 4 GB porque puede caminar bien. O sea, está buena como para conectar una tele, ¿entendés? Y tener una tele mucho más inteligente que una Smart TV porque tiene una computadora. Este es una computadora. Y después le pusimos este disco. Mirá, le puse un disco a data. Esto es un estado sólido también, ¿no? Es un SATA, sí, de estado sólido. Pero con este formato que parece como una memoria. Parece una memoria rampa. ¿Sí? 120 GB para este disco a data. Que sale, este disco sale 900 pesos. La última. Quiero ver los puertos, ¿eh? Para el que me dice, pero esto es una compu. Sí, les quiero mostrar los puertos de acá. Ah, mirá, tiene USB-C. USB-C, que es este. Sí, ¿no? Este es el USB-C, que es el nuevo formato de puertos USB. Muy rápido, muy bárbaro. Es reversible, nunca te vas a equivocar de lado. Pero hay poco cable todavía de esto, ¿eh? Claro, pero está bueno porque es medio preparada para el futuro, ¿no? Bueno, USB 3.0, que son los azules que están acá. Los puertos, tenía entrada de auriculares. Y los puertos de atrás. Otro USB 3.0. Sí. USB 2.0. La entrada de cable de internet. Sí. Una salida de VGA, por la duda que necesites un monitor así, sino el HDMI. El HDMI tradicional. Y eso es un SATA. Eso es para conectar otro disco externo también. Y esta es la entrada de 220. Claro. Esa es la entrada de energía. ¿Cuánto vale esta, Santi? De energía. Yo te digo que armándola con las especificaciones que te dije, de 4 GB de memoria, un disco como este, que sale más o menos 900 pesos, es una compu que la podés armar por 5.000, 6.000 pesos. Bueno, el monitor te va aparte. Bien armada. El monitor va aparte y, por supuesto, depende del micro que le pongas, depende del procesador que le pongas. Pero el gabinete solo, esta caja sola, sale 3.000 pesos. ¿Para? ¿Sin madre? No, no, con la madre. Ah, con el madre. No, no, no. La caja sin memoria, sin disco y sin procesador. Sin procesador. Sí. O sea, el madre y el gabinete. No es tan barato. Sale 3.000 pesos. Bueno, vamos a la grande, Santi. La Van Gogh, que es la máquina que está acá, que es la más tradicional, es el formato lingüán, es todo en uno. Toda la compu está metida ahí. Que me parece que es el hoy definitivo de la computadora de escritorio. A esto le agregás el teclado. Y sí, si querés una compu de escritorio, sí. Es más, yo le cambiaría el teclado y el mouse que trae, que es con cable, por uno inalámbrico. Sí, directamente. Bueno, esta es una Van Gogh. No poner cables arriba de la mesa. Es grande. Sí. 23 y pico, ¿no? 23,5. 23,5 pulgadas. 23,5 pulgadas. Es grande. Sí. Lo que tiene, bueno, trae obviamente Windows, en este caso trae Windows Pro, cosa que se agradece. Después tiene, mirá, lo voy a inclinar así para que lo vean los puertos. Tenés dos USB 3.0, dos USB 2.0. Tenés la entrada de cable de internet. Tenés la entrada de cable de red. Acá están micrófonos y auriculares. Sí. Tiene una salida HDMI, ¿puede ser? Los que están puestos, sí. Los que están puestos acá, me los voy a sacar. Sí, alimento. Este es el... Ah, no, perdón. Son los dos USB del teclado y mouse. Teclado y mouse. Y acá están los USB azules, que son los que se usan generalmente para transmitir a un disco rígido externo, porque van mucho más rápido. Y acá tenés la salida de HDMI. Sí, y un lector de memoria, ¿no? Sí, un lector de memoria. Lector de memoria chiquito abajo. Y HDMI también, mirá, tiene salida, ¿eh? Sí. O sea, que si querés conectarlo a otro lado también, una pantalla más grande también puede ser. Quiero destacar esto, para, para, antes, ya sé que nos estamos extendiendo, pero valoro mucho esto que van a ver acá. Tiene lectora de DVD. Tiene lectora de DVD. Lector y grabadora de DVD. Me decís, para, me decís, para, ¿qué querés lectora de CD y de DVD? Que son, como dijo Bill Gates, hace 15 años, formatos condenados a la extinción. Porque quizás te pase como a mí, que todavía te quedan compacts en tu casa. Sí, sí. Los que les tenés a precio y que quizás ya no tengas dónde tocarlos, acá puede ser una. Y otra, ¿dónde los ripeo? ¿Dónde lo convierto en MP3? Yo que no pirateo música. Nunca, nunca, nunca se dio, viste que nunca se dio el salto de abaratamiento de grabadora de Blu-ray, como para que introduzcan. Sí, es verdad, es verdad. Algo que nosotros que somos nostálgicos del formato físico, lamentamos. Pero la gente ya no usa el formato físico, por eso tiene esa tapa que es como para que la dejes así instalada. Mirá, 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 mirá. Mirá qué lindo. Bandeja, chicos. Había una vez medios extraíbles y portátiles que se llamaban discos y se ponían ahí adentro. Tenés razón que nunca se estandarizó, igual el Blu-ray ya estaría viejo también. Bueno, yo qué sé. El caso es que trae una tapa como para que realmente no se note que tenés ahí eso por si a los niños, a los milenials de la casa o a los centenials les da vergüenza tener una compu con Blu-ray, perdón, con DVD. Bueno, ahí está. ¿Cuánto vale esto, Santi? Viene con un Core i7, muy buen procesador realmente, muy buen procesador. Viene con 8 GB de RAM, que está muy bien también. ¿Core i7? Sí. Y sale 18.000 pesos. 18.000 pesos son un poco más de 1.000 dólares. Sí. Bueno, pero es una máquina. Pero es una máquina, está muy bien, tiene una pantalla de 23 pulgadas, chicos. Que está muy bien. Nos tenemos que ir. Sí, lo tenemos. Acuérdense que pueden ver este y todos nuestros programas, como siempre, en RabiosoHD en youtube.com barra TNTecno. Y lo hice para que ustedes vean la barra como va, la barra que va así, como... Nuestras existencias digitales están en orgullonerd.com y como siempre, todas las noticias de tecnología actualizadas al minuto, meme by meme, están en tn.com.ar barra tecno. Nos vemos la semana que viene, entonces, con un poquito más de TNTecno. Un momento nerd de la semana. Chau. Yo quisiera saber... Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Vamos a poner a uno, por favor. Así es, aunque se vea mal. ¿Por qué hay esto? ¿Por qué es eso? Mostralo, mostralo. Tenemos que tener aire. Llevalo al estudio. ¿Cómo pesa? No, no pesa, déjalo abajo. Pero dice Canal 13. Este lo trajo Gocó Armestre. ¿No? Mirá. ¿Por qué hay esto acá? No sé. Sería Pepe Biondi. Nos estarán diciendo que necesitamos... El oxígeno. Bueno. O si te sacan el... Si te levantan del aire... Acá tenés. Acá tenés aire. Chau, amigos. Adiós. Pesa como el demonio, ¿eh? Pesa como el demonio.